Amigos televidentes estamos de regreso por acá les comentamos que en cumplimiento a lo solicitado por el alcalde de Cuenca Pedro Palacios sobre la anulación de las infracciones impuestas por el decreto ejecutivo 1017 durante el estado de excepción específicamente por el mal uso de salvos conductos enmarcados en citaciones de tránsito la empresa pública de movilidad y tránsito y transporte EMOVEP emitió una nueva resolución en base a las ordenanzas y atribuciones de la empresa veamos la siguiente nota para conocer más sobre este tema Fabián Moscoso, gerente general de la EMOVEP, indicó que las citaciones de tránsito cuyo contenido o motivación dada su naturaleza no corresponden a lo que establecen los acuerdos ministeriales deberán darse de baja mediante la resolución que señala lo siguiente para quienes no han cancelado la empresa notificará por correo electrónico a los usuarios sobre la eliminación de la multa desde el día de ayer el sistema de esta institución se actualizó de manera que las personas que requieran matricular sus vehículos lo realicen sin problema ya que las multas por el decreto 1017 no se verán reflejadas para quienes ya cancelaron la devolución se realizará a través de notas de crédito que podrán ser compensadas con valores que adeudan a la EMOV a excepción de la matriculación porque el sistema es ajeno en total la institución mencionó que tiene 9.000 infracciones por mal uso de salvoconductos de las cuales 3.000 ya fueron canceladas todo esto pensado en beneficio de la ciudadanía